¿Qué es el proyecto solar fotovoltaico? Bueno, buenos días, profesores, el equipo de la EOI y compañeros. Nuestro proyecto es un proyecto solar fotovoltaico conectado a la red. Los alumnos que lo presentan, el ingeniero industrial Sergio Vergara de Chile, Juan Carlos Pozuelo, ingeniero electricista de Guatemala, Edwin López, el doctor aquí a mi derecha, es el abogado del Perú. Y bueno, ¿quién les habla? José Luis Napoleoni, que soy ingeniero electricista de Argentina. Pasemos a la siguiente. Bueno, inicialmente definimos el proyecto y después voy a dar lugares a mis compañeros y vamos interactuando. ¿Cuál es nuestra propuesta de trabajo? Bueno, es una instalación fotovoltaica conectada a la red en Catamarca, que es una provincia del noroeste argentino, mi lugar de residencia. La energía producida por la misma se vendería al mercado a través del sistema interconectado nacional. Llega la red al lugar donde vamos a instalar el proyecto. Lo que buscamos es sumar potencia a la red, conseguir una rentabilidad adecuada para el promotor y paliar el déficit energético que, como veremos después, existe en la región, que existe una necesidad puntual. Antes de seguir con los aspectos técnicos y un poco más del proyecto, mi compañero Edwin los va a introducir un poco en lo que es el mercado energético y un poco en la legislación argentina. Hola con todos, buenos días. Bueno, en principio no soy doctor, no dicen doctor a los abogados, pero soy licenciado, así que no cura enfermedades. Dentro de nuestro esquema de trabajo, de presentación del proyecto, hemos querido presentar en un primer momento el contexto o el marco legislativo para que luego expliquen la parte técnica y finalmente una evaluación económica. Quiero más o menos precisar o describir cómo es el mercado eléctrico en Argentina y hacemos una separación respectivamente sobre el año 1991. ¿Por qué colocamos 1991? Porque antes de esta fecha el mercado era integrado y era dominado básicamente por las empresas públicas. En el año 1991 hay una crisis en el mercado eléctrico argentino, por lo que se plantea básicamente mediante la ley 24.065 una separación entre generación, transporte y distribución a través de la privatización de las empresas. Básicamente a través de contratos de concesión, por las cuales el Estado cede su función administrativa para que privados desarrollen servicios públicos. Básicamente se domina servicios públicos, lo que es transporte y distribución, en las cuales, como es natural, tiene que existir un monopolio fundamentalmente basado en la territorial. En función del territorio. Bajo estos esquemas, el Estado es regulador y controlador. En ese sentido, tenemos que el mercado argentino, bajo el esquema regulador y controlador, se crean este tipo de empresas. CENER, que es la Secretaría de Energía, que fija las políticas. En el caso peruano, por ejemplo, tenemos el que fija las políticas, es el Ministerio de Energía y Minas. ENRE, una empresa nacional reguladora de electricidad, regulador tanto del marco regulatorio como de los contratos de concesión. Y, adicionalmente, tenemos a los reguladores provinciales, tal como está estructurado Argentina. Y, finalmente, tenemos a CAMESA, que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, que se encarga de la operación y despacho de generación y cálculo de los precios en el mercado spot, de la operación en tiempo real, y es la administradora de las operaciones en el mercado. ¿Por qué hemos colocado crisis y un planteamiento en el año 2004? Porque en el año 2001, Argentina entra en una crisis, hay un estancamiento en cuanto al tema de inversión económica, y luego, superada la crisis, se ve la necesidad de una ampliación del mercado eléctrico. Bajo eso, se plantean determinados tipos de objetivos. Uno es ampliar la capacidad de generación y asegurar el transporte. Para esto, se fijan dos etapas. Una primera etapa es la construcción de centrales térmicas, como el caso de Narsa, y para el futuro, se basa en un esquema, diversificación de la oferta. ¿En base a qué? Hidroeléctricas, nucleares y energías renovables. Esto está dentro del Plan Energético 2004-2013. Justamente, bajo el tema de promoción de energías renovables, en el año 2007, que es la norma que está vigente hasta la fecha, se da la 26190, que es el Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía. Mira, esta ley se plantea de que para el año 2018 exista un 8% del consumo de energía eléctrica nacional, básicamente, en generación de energías renovables. ¿Y qué considera esta ley como energías renovables? La eólica, la solar, la geotérmica, mario motriz, hidráulica, siempre y cuando no supere 30 megas, biomasa, gases de vertedero y gases de planta de depuración. El régimen de inversión promocional se basa en subsidios, 0.015 centavos de dólar por kilowatts, para todo menos para la solar, en las cuales se determina 0.9 centavos de dólar por kilowatts hora. Esta ley 26190, básicamente el procedimiento de aprobación de las fuentes renovables es esto. Existe una presentación ante el Consejo Federal de Energía Eléctrica, quien se encarga de evaluar los proyectos, una vez aprobados, se emite una orden de mérito y se pasa a la Secretaría de Energía. Pero no solamente existe esta ley, sino cada provincia de Argentina ha estipulado o ha emitido diversas normas en el tiempo, que como podemos describir en esta filmina, básicamente se basan en la promoción de las energías renovables. Siendo esto el contexto eléctrico en Argentina, es que nosotros nos planteamos una necesidad que lo va a describir acá José Luis Napoloni, en base a la cual se plantea nuestro proyecto fotovoltaico. Bueno, objetivos propuestos, los objetivos generales de nuestro proyecto. A ver, todo proyecto que se preside sustentable o sostenible, tiene que evidentemente tener en cuenta estos tres elementos que son claves, son fundamentales en cualquier evaluación y que pensamos nosotros demostrarlos que nuestro proyecto los cumple. No están puestos en orden de importancia, por supuesto, porque en definitiva todos se vinculan, se relacionan y todos son importantes. Pero inicialmente, si planteamos qué es lo que buscamos de nuestro proyecto, por supuesto, buscamos una viabilidad económica, buscamos que el promotor del proyecto encuentre una rentabilidad, y que proporcione también un desarrollo económico al lugar, en el punto en donde vamos a establecer el proyecto. Beneficios sociales, por supuesto, porque además de obtener una rentabilidad económica para el promotor, nuestro proyecto, o el lugar donde vamos a emplazar el proyecto, intentaría disminuir la brecha que existe entre oferta y demanda actual, como vamos a ver dentro de un rato, existe una necesidad energética, para mejorar el servicio a la población y a la industria. Y por supuesto, los beneficios ambientales. Se busca de alguna manera sustituir la actual generación eléctrica, que para paliar el déficit se utilizan combustibles fósiles, entonces, bueno, nos evitaríamos una buena cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero fundamentalmente. Vamos a ubicarlo geográficamente, donde está el proyecto. Brevemente, Catamarca está en el noroeste argentino, tiene una población escasa, es fundamentalmente un clima semiárido, está en la región precordillerana. Nuestro proyecto, como lo vamos a ver ahora, va a estar desarrollado cerca de la capital, donde existe realmente el déficit. Posee una agricultura fundamentalmente basada en la minería, perdón, una economía, recursos económicos basados fundamentalmente en la minería, y hay algo de agricultura que se desarrolla en los lugares donde existe el riego. ¿Qué necesidades identificamos inicialmente en el lugar? Bueno, con respecto al sistema eléctrico, a la matriz eléctrica. Primero, una dependencia y vulnerabilidad energética, dado que no se genera energía eléctrica en el lugar, únicamente con generadores diésel que se los ponen en los momentos de mayor consumo. Baja calidad del servicio eléctrico. Bueno, hoy Edwin nos contaba de la crisis del 2001, no salimos todavía en Argentina de la crisis del 2001. No se han hecho inversiones suficientes, entonces el mercado argentino está en un punto límite de generación, y también hay algunos déficits en transporte y distribución, por supuesto. Pero fundamentalmente lo que nos interesa a nosotros en generación, hay baja calidad del servicio, lo que se manifiesta en bajas de tensión, cortes imprevistos, especialmente en los días de calor, altas temperaturas, la gente prende el aire acondicionado, y bueno, se suceden los problemas. Y el único aporte energético a la red, como comenté, son algunos generadores diésel que se ponen para paliar un poco ese problema. La siguiente. Bueno, acá recortamos una... Este es del 28 de enero de este año. Dice, bueno, la estación transformadora no logra dar solución y sigue la baja tensión en Valle Viejo. Valle Viejo es cercana al lugar donde pensamos en ampliar. Las altas temperaturas que se registran, la fuente de demanda de energía, se conjugan en un servicio eléctrico no de abasto. Esta es una estación transformadora nueva y, bueno, aparentemente no de abasto. Debo decir inicialmente que no está cercano al lugar donde yo resido, si está a 1.400 kilómetros, pero bueno, me llegó la necesidad por intermedio de unos amigos. Este es un unifilar, brevemente. Catamarca, que es acá el lugar donde vamos a emplazar, esta es la provincia y esta es la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, dispone de líneas de alta y media tensión que llegan por el norte y por el sur. También, por supuesto, líneas de media tensión. Acá se ve en el unifilar que aproximadamente el consumo pico en los momentos más críticos son de 100 megawatts y únicamente hay una pequeña generación en este momento en que se tomó, que fue extraído de la red. Se generan únicamente 4 megawatts ahí con generadores de diésel. ¿Qué oportunidad vimos entonces? Una vez establecidas las necesidades, dijimos, bueno, hay también una oportunidad de negocios, por supuesto tiene que haber una posibilidad para un inversionista. Precedentes de licitación. En el año 2009 hubo una licitación internacional, salieron a subasta unos 1.100 megavatios, de los cuales se adjudicaron para el año 2010 unos 900 megavatios en total. De esos 900 megavatios, 20 megavatios fueron de energía fotovoltaica en 6 proyectos, que van de entre los 2 y los 5 megavatios. Con un precio bastante interesante, ese es un valor medio, un precio medio de 571 dólares el megavatio. Después va Juan Carlos a hablar, pero estamos hablando de estabilidad en los precios durante 15 años y alguna serie de beneficios de desgrabación impositiva. Es la siguiente. Bueno, acá, este es cómo fueron las adjudicaciones, casi los 900 megavatios. Fundamentalmente fue eólica, la mayor parte. Aquí vemos que en Catamarca únicamente se adjudicó 5, son 4 megavatios creo, que es una central, una mini central hidroeléctrica. Y después vemos que los proyectos fotovoltaicos, están acá los 20 megas, fueron en una provincia cercana que tiene también niveles de radiación buenos como los que tiene Catamarca. Y bueno, esa es la oportunidad que vimos. Creo que hay otra dispositiva, no, ya empieza la tuya. Ah, esta es la última, correcto. Con respecto a las posibilidades, a la oportunidad de negocios que vimos localmente, esto está extraído del Plan Energético Provincial 2011-2013. La provincia estableció un ideal de conseguir energía para agregar al sistema. Y vemos acá que hay un proyecto inicial de un parque fotovoltaico de 3 megavatios, adicionales a los 5 megavatios eólicos. Bueno, los dejo acá Juan Carlos, ya va a introducir por qué razón elegimos la fotovoltaica y son los aspectos técnicos. Buenos días a todos. Bueno, para determinar qué fuente de energía renovable íbamos a utilizar, no nos basamos por una simpatía a una tecnología en específico, sino a un planteamiento de resolver una necesidad con las fuentes de recursos que contamos con en Catamarca. Todo está enfocado en la viabilidad técnica y económica del proyecto, ya que cualquier tecnología que pongamos se va a resolver la crisis energética que hay en el lugar y por tanto la parte social del proyecto. La siguiente. Bueno, acá partimos de un estudio realizado por la Argentina, en la cual combinamos aquí Catamarca, las posibilidades que tenemos de generar energía en la parte de biomasa y solar. La siguiente. Bueno, y por qué descartamos la mini hidráulica. La mini hidráulica la descartamos porque Catamarca es una región semiárida, con una cantidad de lluvia baja, de una precipitación de 500 milímetros anuales. Ya por ahí la Secretaría Energética de Argentina clasificó ya los proyectos aprovechables en Catamarca, de los cuales el más importante es el proyecto de las pirquitas de 4 megavatios que se adjudicó en la presentación pasada de la licitación. Por lo tanto, potencial hidráulico ya está aprovechado en su totalidad. Dependemos que los productores nos entreguen la fuente de la materia prima y cada uno de ellos se encuentra separado a una distancia importante, hasta 100 kilómetros uno de otro. Y pues pensamos en el costo de llevar toda esa materia a la fuente de consumo que, bueno, perderíamos la vida técnica y económica. Bueno, en el potencial eólico. El potencial eólico. Vemos que tenemos una fuente escasa que rodea los 4.6 metros por segundo de viento. Que no sería suficiente para abastecer energéticamente el lugar. Bueno, y el potencial solar que contamos en Catamarca. Una radiación solar aproximadamente de 5.6 kilowatt hora por metro cuadrado. Por acá tenemos el desierto de Atacama que tiene una radiación superior a los 7 kilowatt hora por metro cuadrado. Por acá teníamos dos posibilidades, la solar fotovoltaica o la solar termoeléctrica. Nos decidimos finalmente por la solar fotovoltaica, dado que es la que tiene mayor oportunidad en las analicitaciones que ya han sido descritas en el plan 2013. Aquí tenemos un perfil de la radiación solar con la cual contamos, que tenemos un valor anual de 5.09 kilowatt hora al metro cuadrado, que es una fuente importante de radiación para el aprovechamiento de la energía solar. Bueno, y en cuanto a la dimensión del proyecto. Pensamos originalmente en un proyecto de 10 megavatios, sin embargo nos apegamos un poco a lo que realmente el gobierno argentino está dispuesto a subvencionar. Por lo tanto, pensamos en un aprovechamiento de 5 megavatios para abastecer la capital de la región de Catamarca, el emplazamiento afuera de la ciudad de San Fernando de Catamarca, y un punto de conexión de las líneas existentes de alta tensión de 132 kV, y también tenemos disponibilidad de una línea de 33 kV, que pasa justo enfrente del emplazamiento que tenemos pensado para el proyecto. En cuanto al detalle del dimensionamiento del parque solar, el número de paneles fotovoltaicos y el terreno que vamos a estimar, estará todo en función de la rentabilidad que estamos persiguiendo. Por lo tanto, ¿puedo regresar a lo anterior? Como les decía, el dimensionamiento del parque estará en función de la energía que queremos producir y en términos de la rentabilidad. Bueno, y en el emplazamiento, acá tenemos el área que estamos proponiendo, es una región que tiene bastante disponibilidad de terreno, por acá pasa la ruta 35 que conduce hacia Catamarca, y sobre la misma pasa la línea de transmisión de 33 kV, a la cual estamos pensando conectar el proyecto e inyectar por ahí la energía. También tenemos pensado hacer en el estudio una subestación y va a ser parte de la planta. Bueno, este es un acercamiento más del emplazamiento que vamos a escoger. Por acá está la ubicación, que está a una latitud de 28 grados hacia el sur y una latitud de 65 grados hacia el oeste. Buenos días, veo que llegó Octavio, nuestro tutor. Bueno, yo brevemente, por producto de beneficio del tiempo, les voy a comentar un poco de lo que va a ser mi tema durante el desarrollo de este proyecto, que es la parte económico-financiera. Como a esta altura no se dispone de mucha información, lo que hicimos fue, en base a los datos que creemos tenemos disponibles, hacer una simulación con RedSkin, que es el software que conocemos, con las siguientes consideraciones que ya algunas de ellas han sido mencionadas por los compañeros anteriormente. ¿Cuáles son estas? El precio de venta medio, que ya lo mencionó José Luis anteriormente, de 570 dólares el megawatt hora, el precio real de la última licitación. La vía del proyecto la dejamos en 15 años. ¿Por qué? Porque ese precio de 570 dólares está garantizado por un periodo de 15 años. Independientemente de que los paneles tienen una vía mayor, acotamos el proyecto a esa cantidad de años. El endeudamiento, supusimos un endeudamiento de un 70% a una tasa de interés del 7%, es decir, 30% capital propio, 70% financiado. El costo de la instalación, aquí castigamos bastante el proyecto, porque esta simulación la hicimos con Octavio, y nos pidió que fuéramos malos con el proyecto, que le pusiéramos datos duros, a ver hasta cuándo resistía. Supusimos un costo de instalación de 6.000 dólares el kilowatt. Ahora, sabemos, según lo que hemos visto en clases, que se manejaba en España datos alrededor de 4.000, y actualmente estamos en torno a 3.000, por lo tanto estamos castigando básicamente un 100% del costo. Un par de recortes de lo que es la simulación. Usamos un método de rastreo fijo, una inclinación de 22, que es un 80% de la latitud, creo que es. Una simulación de 180, que es la posición natural, por debido a la ubicación feo geográfica. Acá tenemos los distintos meses del año, la radiación solar diaria en el plano horizontal, la radiación solar diaria en el plano inclinado para los paneles, el ingreso de 570, que hablábamos recién, y en definitiva lo que va a ser la electricidad exportada a la red para cada mes y el total del año. Para mes. ¿Qué castigamos acá? Ustedes ven, tasa de inflación 0%, si le ponemos mayor, nos salen mejores números, dejamos 0. Tasa de vida 15, como hablábamos, 70% deuda. Tasa de interés 7%, duración de la deuda, la supusimos en 10 años. Bueno, si uno multiplica los costos, que hablábamos de 6.000 por 5 megawatts, nos da ese costo. Tenemos costo de operación y mantenimiento por ese monto que lo calculamos proporcionalmente en base a las estadísticas y tablas que hemos visto en los cursos. Pago de la deuda y las rentas por exportación de electricidad. Resumen del gráfico de sus cocajas acumulados. Vemos que se nota claramente acá cuando se recupera la inversión, más o menos en la mitad entre el año 6 y el año 7. tenemos lo que es el payback o el periodo de recuperación de inversión. Como resultado de conclusiones, nos da una tasa interna de torno de 17,9% y un periodo de recuperación de inversión de 6,4 años. Todo esto considerando y entendiendo que este es un activo de prefectibilidad y por supuesto que puede sufrir modificaciones. Como punto aparte, durante el desarrollo del proyecto definitivo, le queremos dar bastante hincapié al tema del análisis de sensibilidad. Queremos darle muy fuerte a esto porque entendemos que estos son proyectos que pueden tener mucha variación. sobre todo en lo que es precios de venta, en lo natural es que exista una tendencia a la baja. En los costos, en lo natural es que exista una tendencia a la baja de costos. Como el escenario es un poco incierto en ese sentido, no en el sentido técnico, en el sentido técnico tenemos bastante certeza. Sabemos, es fácil predecir cuánto se va a producir. Hay que hacer un análisis de sensibilidad bastante potente desde nuestro punto de vista para poder ponerse en todos los escenarios posibles y manejar bien esa situación. Pretendemos además comparar y llevar la situación a, ojalá, mercado chileno, de cierto, atacaba, las mineras, al lado, pues buen negocio, potencial de negocio, Guatemala, Perú. Al alcance del proyecto, hay que profundizar en lo que es estudio de regulación, precios, forma de vender, ingresos, tecnologías fotovoltaicas a utilizar, estudio técnico económico, lugar concreto de emplazamiento, diseño, ubicación espacial, tipos de orientación, dimensionamiento, financiación, mecanismo de desarrollo, limpio, eso, bueno, ahí mi compañero puede después, estudios de rentabilidad, y oportunidades, como les mencionaba recién, de proyectos en entornos de otros países. Finalmente, nosotros, tenemos claramente definido, cuáles van a ser los hitos de nuestro trabajo, no le pusimos fecha, porque queríamos comentarlo contigo, Octavio, teníamos algunas dudas, preferimos presentarlo de esta manera, ojalá lo vamos a resolver ahora, pero básicamente es esto, inicialmente, recopilar y analizar, la información, o sea, profundizar un poco más en el material, que tenemos disponible, posteriormente, marco regulatorio y certificado de MDL, después, la fase técnica de desarrollo, la separamos en dos partes, en una primera fase y en una segunda fase, como quinto punto, el análisis económico financiero, y finalmente, conclusiones ya anexas. Entiendo que está ahí, bueno, eso es, espero que haya quedado claro, si hay alguna duda. Yo quería hacer una pregunta, cuando ustedes han desechado, me parece perfecto el planteamiento, es decir, bueno, de todas las energías posibles, pues, ¿cuál es la que en Argentina en este momento, pues, puede tener mayor salida? Cuando han hablado de biomasa, me ha parecido, no estoy segura, igual me equivoco, pero me ha parecido que únicamente han considerado la biomasa sólida. No, mira, toda la biomasa sólida es residual, sí, correcto. Sí, pero la biomasa semilíquida o líquida, por ejemplo, dentro de la biomasa sólida, yo no sé si no han considerado los residuos urbanos, como sus compañeros, para producir energía, porque quizá ya se esté aprovechando, cosa que desconozco, pero vamos, es una posibilidad. Y luego, otra posibilidad también serían los residuos ganaderos, puesto que Argentina tiene esa carne tan magnífica, entiendo yo que la ganadería también es muy amplia, entonces quizá posiblemente no la consideren, porque a lo mejor están aprovechando desde el punto de vista de producción de compost, desde el punto de vista agrícola, pero lo desconozco, como no han comentado nada, me gustaría si por favor me lo pudieran aclarar. Voy a comentar lo poco que sé y lo poco que hemos investigado. Con respecto a la biomasa, si es biomasa residual, las consideraciones daban como para establecer hasta una planta de hasta 6, 7 megavatios, que son casi 90 toneladas anuales, entonces nos daba. La descartamos como posibilidad, porque como decía acá Juan Carlos, son productores aislados, si uno tiene que plantear un contrato a 15 años o 20 años y establecer una seguridad y una regularidad del suministro con un montón de productores chicos, estamos hablando de una zona marginal agrícolamente, que únicamente depende del riego, por eso están bastante diseminados, estábamos justo en el límite de las posibilidades de la biomasa. Existía la posibilidad, existía. En algún momento tuvimos que decidir y nos planteamos que la fotovoltaica era la mejor. Con respecto a la otra pregunta de los residuos sólidos urbanos, la recolección es mala, hay basureros, no hay vertederos, no hay tratamiento, el servicio de recolección no es bueno, estamos hablando de, como yo dije antes, una región marginal con poco desarrollo. También no hay legislación al respecto, o sea, hay una legislación mínima de tratamiento de residuos, debo decir que no la consideramos en profundidad, pero bueno, estaría entre las posibilidades quizás. Residuos ganaderos no, decididamente no, porque no es una zona ganadera, la zona ganadera es más la zona pampeana, en la zona pampeana puede existir esa posibilidad, aquí directamente muy poco ganado, muy poco ganado porque no hay pasturas, fundamentalmente que es la forma en que se alimentan las vacas en Argentina. ¿Parte de la vacuna y la vacuna, perfecta su planteamiento, únicamente que como han comentado... Está muy bien, está muy bien. Sí, sí, sí. De hecho teníamos un estudio, ese estudio lo sacamos de un estudio del INTA, que es el Instituto de Tecnología Agropecuaria de Argentina, en donde existía la factibilidad, la posibilidad de una planta de hasta 5 megavatios, pero bueno, en la evaluación nos parecía que había muchas incertidumbres, fundamentalmente con la provisión. Pequeños productores y contratos a largo plazo, si yo le tengo que a un inversor decir que mi contrato depende de muchos productores que pueden cambiar, además eso es biomasa disponible, pero no sabemos si esta biomasa se utiliza y tiene un precio mejor en el mercado de la biomasa para otros. Estamos hablando de brujo de olivo. Sí, para completar un poco con la pregunta, también tenemos en cuenta que estamos persiguiendo una rentabilidad económica, y en el caso de la eólica, de la solar fotovoltaica, tenemos la licitación que está proyectada para el año 2013, y esperamos una rentabilidad superior al 17%, dado que la subvención está aproximadamente en 500 dólares el kilowatt hora. Entonces, también ese es otro factor de peso que nos llevó a escoger la fotovoltaica sobre la biomasa. Aparte de lo que es el beneficio en cuanto al ahorro de combustible que puede aportar el parque fotovoltaico, para mejorar la calidad de servicio eléctrico en la región, no han pensado en promover, o sea, que el proyecto tenga, o que vaya un poco más allá, de solventar un poco lo que es la deficiencia, los bajos perfiles de tensión que hay en la zona cuando el parque no esté funcionando, o que tratar de mejorar, o de impulsar mejoras en el sistema eléctrico para que el parque esté conectado la mayor cantidad del tiempo que pueda generar energía. No han planteado esa posibilidad. Ajá, exacto. O sea, para mejorar la calidad de servicio eléctrico en la zona. Bueno, por ahí había comentado el compañero Edwin que la generación que dispone del noreste argentino es aproximadamente el 8% del total de la producción de Argentina. Si a eso le sumamos la distancia en línea de transmisión que son superiores a los 100 kilómetros, vemos un poco inviable reforzar o mallar un poco más la red de transmisión para solucionar el problema de déficit de generación. Entonces, un factor de peso es generar en los puntos donde está también el consumo. Entonces, por eso es que el proyecto también persigue ese fin de resolver una crisis energética en Catamarca y que tenga un poco de dependencia de las fuentes externas de las cuales se está alimentando actualmente. Bueno, yo solo me gustaría hacer una consulta. El apalancamiento que ustedes tomaron, los porcentajes de apalancamiento, en base de qué consideración o qué criterio lo hicieron. Perdón, apalancamiento me dijiste. Mira, por la información que yo manejo, existen puntos óptimos. Algunos hablan en torno a 60%, 80% se optimiza el retorno. Es un... Cuando uno hace análisis de perfectibilidad, normalmente usas esos datos. O sea, no es que nosotros tengamos una garantía de que finalmente va a ser así. Pero, como te digo, en las evaluaciones de perfectibilidad, normalmente se usan esos datos porque están cerca de los puntos óptimos. Bueno, yo tenía dos cuestiones, pero una me la acaban de pisar. Era también la inquietud o la curiosidad por saber en qué os habíais basado para plantear esa financiación un 70% de deuda, pero ya la habéis contestado. Y lo otro es simplemente felicitaros porque esto ya es más que un anteproyecto. Creo que con toda la información y la documentación que tenéis, en todos los órdenes, en el técnico, en el regulatorio, etcétera, incluso con el estudio de perfectibilidad, lo tenéis prácticamente el proyecto casi hecho, ¿no? Por lo tanto, será fácil. Así que os felicito por el trabajo y por la documentación que tenéis sobre el proyecto que garantiza que hacéis un excelente proyecto con buena rentabilidad y con un endeudamiento un poco excesivo desde el punto de vista del profesor de finanzas, pero eso tiene arreglo. ¿Vale? Os felicito. Sí, lo que iba a preguntar está en el mismo ámbito. El apalancamiento, por completarlo, es que en fotovoltaica realmente en España está en ese entorno y probablemente en Argentina se pueda llegar con ese subsidio, con ese incentivo, se pueda llegar a algo similar o incluso superior. De todas maneras, yo sí les sugeriría para el estudio financiero que el incentivo que se considere como análisis de sencillidad se parta de un nivel bastante inferior porque, claro, con rentabilidades del 17%, probablemente el regulador de aquí a dos años piense que ese incentivo no es necesario para desarrollar fotovoltaica si, como habéis comentado, la tendencia en los costes es que se han reducido muy sustancialmente. Entonces yo sí haría ese ejercicio de la misma manera que veo muy penalizador para el proyecto considerar solamente 15 años. O sea, yo creo que ahí lo lógico quizás sería tener incentivo durante los primeros 15 según está ahora mismo la regulación y a lo mejor mantener un ingreso simplemente por venta de energía los siguientes 10 años que son lo que va a tener de garantía el panel. Claro, va a mejorar mucho la rentabilidad pero yo creo que es realista el considerar eso, que haya luego un ingreso aunque sea puramente de venta de energía. ¿Eso fue la metodología que ellos quisieron? Sí, 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 correcto. Yo les expliqué que no consideraran al final un valor residual o terminal del coste. Sí, sobre el último año un valor de energía producida en el área. Sí, no, completando lo que decía Cristóbal, justamente cuando analizamos acá con Octavio nos dijo, es verdad, ese valor de 570 dólares probablemente no sea el mismo porque salió en el 2009 cuando España también estaba en un pico todavía también el costo de la fotovoltaica 6.000 entonces bueno, tenemos algunos márgenes para jugar pero así como está planteado daría la impresión inicialmente prima facie, como le dicen que tenemos una posibilidad de rentabilidad aceptable y de hecho la licitación esta fue muy buena y creo un antecedente importante y bueno, nos estimula a seguir sobre ese camino. Bueno, pues si no hay más preguntas eso agradecerá al grupo 4 y con esto terminamos toda la parte de la sesión. Bien, pues como saben a la una en el salón de actos y exampleona y en el salón de actos y también se Fabián la esencia y la